San de ti, Señor, con corazones de cielo, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres en el Señor, mi Señor, mi Señor. Tú eres digno, de todos, de adoro. Porque tú eres rey de fe, y señores, señores, tú eres Cristo. Que conozco y adoré, que es importante, mi Señor, con corazón de tu ser, que no te alabas. Que conozco y adoré, que es importante, mi Señor, con corazón de tu ser, que no te alabas. Que conozco y adoré, que es importante, mi Señor, con corazón de tu ser, que no te alabas. Que conozco y adoré, que es importante, mi Señor, con corazón de tu ser, que no te alabas. Que conozco y adoré, que conozco y adoré. Que conozco y adoré, que conozco y adoré. Que conozco y adoré. Que conozco y adoré. Que conozco y adoré, que conozco y adoré. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias.